¿Cuáles son los cambios de raíz? ¿Cuáles son los cambios de raíz? Conforme no solamente con la antigüedad, ¿verdad? Como se manejaba anteriormente, sino que también por propuestas personales de los mismos trabajadores, ¿no? Cómo se desenvuelven, cómo van avanzando y nos ha funcionado. Se ha hecho un equipo, la verdad no es un equipo improvisado el que está en la JAPAF. Yo le tengo mucho respeto a los compañeros. Sin ellos no estaríamos realmente aquí, no hubiéramos durado los tres años. Han puesto todo su esfuerzo con las pocas herramientas que tienen porque realmente nos falta mucha, mucha capacidad para poder operar todavía de una manera mejor. Y ese problema sigue siendo el dinero, ¿no? Como se lo comenté también en la vez anterior, aquí tenemos una matemática muy simple, ¿no? La he reiterado muchas veces yo, pero también nuestro presidente. Nosotros aquí nos cuesta 10 pesos un metro cúbico. Tenemos una tarifa para cobrarlo a 3 pesos, solamente ese metro cúbico, y de esos 3 pesos solamente nos pagan un peso. O sea, el 33% de la población son los que pagan con, verdad, mes con mes su recibo. Aunado a eso, pues bueno, había una crisis, lógicamente. Aquí estamos hablando de una deuda de alrededor de 50 millones de pesos que traía la Junta. Hemos podido reducir, más que nada igual, ¿no? Tenemos con Infonavita alrededor del 50% de la deuda. Estamos intentando terminar el IMSS en ceros. Realmente también poder cubrir todos esos sabedulos. Todo lo que tiene que ver con los beneficios también, lógicamente, de nuestros compañeros, que son los que hacen la Junta, ¿no? Por otra cuestión, bueno, nos faltaron un poquito las reglas de operación. También se fueron modificando los programas federales, que es donde nosotros adquirimos recursos, ¿verdad? Para poder avanzar aquí, para poder meter más obra. Hay dos retos aquí que tiene el fuerte, que van a seguir continuando. Uno es ampliar un poco más el polígono del ramo 33, para incluir más comunidades, lógicamente, con necesidades para que puedan participar en proyectos, en obra. Es algo muy importante y sigue siendo un reto, administración tras administración, poder llevar a cabo esas gestiones para ampliar ese polígono y que pueda haber inversión en esos lugares. Esa es una. Número dos, falta micromedición. No hubo programas, no hubo inversiones ya para micromedición en el año pasado y este año 2016. Lo metimos en propuesta, más los recortes federales fueron fuertes, igual le pegaron al Estado. El municipio tenía el compromiso, nuestro presidente, de hacer su parte, de ver su aportación, meter por etapas todo lo que era la micromedición. Como lo dijo desde un inicio nuestro presidente, esa fue la estrategia del plan. Primeramente, banderita blanca, hay que entregar agua, mejorar los sistemas y ir poniéndole la micromedición a esos sistemas para que alcance el agua. Porque es otra problemática muy fuerte que tenemos aquí. Se utiliza el triple de la dotación de agua, la verdad que normalmente deberíamos de consumir. Sabemos que estamos en una zona donde la temperatura es caliente, lugares donde vemos, se ocupa más el agua, precisamente por las temperaturas, porque necesitas tener árboles, porque sabemos que vivimos en una zona con temperaturas hasta 45 grados centígrados. Entonces es normal, pero sí necesitamos medir para que la gente esté consciente del agua que está utilizando, verdad, y que esto le quiten esas mermas que tienen, verdad, ese déficit que se le genera mes con mes aquí a la Junta. Como te comenté, no hay más que la matemática que te comento. Aquí se trata de trabajar, anteriormente había un artículo sobre que no estaban de acuerdo en solamente subir las tarifas. Y yo estoy de acuerdo también, no solamente las tarifas, hay que mejorar el servicio, hay que meter micromedición, hay que meter capacitaciones. Todo está realmente rezagado. Y tenemos que trabajar también en conjunto, los gerentes, yo pienso con los diputados locales, para llevar a cabo realmente algo más equitativo en cuestión del costo beneficio, lo que recibe la gente, por lo que paga. No podemos nosotros, ¿de dónde sacamos el resto del dinero para poder mejorar los servicios? Es muy difícil. Nos han apoyado aquí en el Ayuntamiento con el pago de energía eléctrica. Es un, pues lógicamente es un gasto muy considerable aquí en la Junta, es prácticamente el 50% de lo que recaudamos nada más para CFE. Entonces, pues, creo que hicimos un buen trabajo, fue un equipo de trabajo aquí. Aquí no hubo decisiones unilaterales, realmente fueron consensadas. También tenemos nuestro consejo administrativo. Y, bueno, pues, nos vamos satisfechos, nos quedamos con más ganas, lógicamente, de poder seguir sirviendo, ¿verdad? Pero, bueno, pues, un periodo, sabemos que venimos por un tiempo. Y, pues, a continuarles, sí queremos ahorita establecer bien una entrega de recepción, lógicamente, con la nueva administración, para, pues, ellos tienen también sus ideas, lógicamente, pero que vean lo que se hizo ya internamente, que ha funcionado aquí. Y, más o menos, las propuestas de obra. Estamos trabajando en conjunto también con el Prado Operativo 2017 para ver las obras en las que se puede invertir dinero. Porque, pues, también la próxima administración va a tener que tomar sus decisiones, ¿verdad? Dónde colocar esas inversiones para mejorar. Nosotros no hicimos ni una sola inversión. Basámonos solamente en algún aspecto, ¿no? Digamos, el aspecto social o el aspecto económico. Se tomaron en cuenta todos los aspectos, ¿verdad? Para poder decir, ¿sabes qué? Aquí es donde tenemos que invertir primero. Para que esto nos ayude, lógicamente, a subsidiar otros sistemas más pequeños, etcétera. Tenemos un diagnóstico del paciente que creo que le va a servir mucho a las siguientes administraciones. Y también para que vayan midiendo sus propios avances, ¿verdad? Muy bien. Por última pregunta, ¿qué hay de los reactivos? ¿Fueron suficientes? ¿Quedan en bodega? ¿Quedan en stock? ¿Reactivos? Los químicos. Los químicos, exactamente. Los químicos nosotros los compramos por semana. El stock realmente es lo que consumimos. Nosotros no estamos en un plan de... No entramos al programa de retenciones. La junta propiamente hace los pagos directamente a esos proveedores, ¿verdad? De químicos. Y semana tras semana se compra. No tenemos nosotros un stock aquí guardado para cubrirte meses. Y así, no. No es así. Nosotros nos apoyamos del programa Agua Limpia también que nos manda la Comisión Estatal del Agua Junto con Agua. Más la aportación nuestra, ¿verdad? Lógicamente. Y ahí es cuando tenemos un poquito más ahí de holgadura, ¿verdad? En los químicos. Pero realmente semana tras semana aquí la compra de lo que utilizamos. Aparte que van variando desde la turbidez del agua, cómo la recibimos, la temperatura del agua. Todo eso implica cuando utilizas un poco más, un poco menos de producto. ¿Algo más? Gracias.